El viudo de la recordada diva del Tex-Mex aparece en un material recién estrenado, donde da cuenta del doloroso momento que marcó su vida en 1995. A casi unos días de que se cumplan 26 años del brutal asesinato que le quitó la vida a Selena Quintanilla, sale a la luz un material más que da cuenta del enorme legado de la llamada reina del Tex-Mex, y del vacío que dejó no sólo en el firmamento musical, sino también en el seno familiar. En un programa recién estrenado por la cadena E. Entertainment, el famoso serial True Hollywood Story, Death of Innocence, aparecen testimonios de personas claves en la vida de la recordada estrella, que rememoran sus años a su lado, y dejan ver su melancolía ante la trajeria que conmocionó al mundo del espectáculo latino en 1995. Fue el músico Cris Pérez, quien se casó con la diva en 1992 a escondidas de sus padres, que recordó aquellos fatídicos días en que Yolanda Saldívar, la mayor fan y asistente personal de Selena, acabó para siempre con su vida. Quien fuera guitarrista de Selena y los Dinos, agrupación donde conoció al entonces adolescente de quien quedó enamorado, habló del dolor que sufrió después de perder al amor de su vida de una manera tan trágica e inesperada. Fue traumático, fue lo más difícil hasta ese momento por lo que tuve que pasar, dice en el video Cris Pérez, quien tenía 25 años en el momento de la muerte de su esposa, todavía, extraño su rostro, su risa. Ella era simplemente un alma asombrosa, un espíritu asombroso. Como es sabido, el romance entre Selena y Cris dio inicio cuando él era guitarrista de la banda, pero su relación no era vista con buenos ojos por parte de la familia, razón por la cual la pareja de novios decidió escapar y luego casarse. Al paso del tiempo, los familiares de Selena, en especial Abraham Quintanilla, su padre, aceptaron su relación de matrimonio, el cual fue interrumpido tres años después por el asesinato de la diva que conmocionó al mundo entero. Tras la muerte de la cantante de Carcacha, algunas voces llegaron a señalar que la familia de la estrella era parcialmente responsable de su muerte, por no mantenerse alerta a las señales de que estaba rodeándose de la persona equivocada. Esta percepción de cierto sector del público fue especialmente dolorosa para Cris. Escuché a los fanáticos decir, ¿cómo pudieron dejar que eso suceda? Vamos, ¿crees que yo hubiera dejado que le pasara algo a ella, en serio? Ninguno de nosotros pensó que, perderla, era siquiera una posibilidad, dice el músico en el documental recién estrenado. Y es que la constante seguridad bajo la cual se resguardaba el equipo de Selena en los tours que hacían en varias localidades de Estados Unidos y México, siempre se sintieron seguros y ningún ataque como el que sufrió la diva estaba contemplado en su radar. En la carretera teníamos seguridad, así que nunca temí por su seguridad. Ya sabes, especialmente la forma en que le pasó a ella. El hecho de que una de sus amigas hiciera eso, es simplemente increíble, dijo en relación a Saldívar, quien continúa purgando su condena en prisión. El viudo señaló también que la ilusión de un disco en inglés fue el proyecto que mantuvo entusiasmada a Selena sus últimos meses. Pues a sus 23 años murió con el sueño de llegar a los charts musicales cantando en aquel idioma, deseo que tuvo desde que era una niña y cantaba música tejana con su familia. Hacer el disco en inglés, ese fue siempre el próximo gran objetivo para ella, recordó el viudo. Sentí que teníamos que terminarlo. Y fue así como se continuó con la producción del álbum Dreaming of You, que fue estrenado en agosto de 1995, significó el disco póstumo de Selena, y logró posicionarse en importantes peldaños en las listas de popularidad. Pérez explicó también lo difícil que fue grabar su parte instrumental del álbum sin su esposa, ellos presionaron play para que yo grabara las pistas de guitarra, y escuchara su voz saliendo por las bocinas del estudio. Fue doloroso entrar, en la cabina de grabación, y tener que crear partes y hacerlas sonar de cierta manera, cuando realmente por dentro te estás muriendo, recordó. Ella me enseñó mucho. Yo nunca le decía a la gente que los amo, ¿sabes? O los extraño, o simplemente les hago regalos solo porque sí. Aprendí esas cosas y muchas, muchas otras cosas de ella, se le escucha decir al músico en el material audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!